Ya está Y chavales estamos aquí en un nuevo vídeo Y os voy a enseñar como ganar Dinero Infinito por así decirlo Con un bug En el casino Que asco tío Y dale siempre segundo ahora tío Nada me voy a poner segundo yo eh Que es con la carrera de caballos A lo mejor ya vosotros muchos le conocéis Tampoco le quedará mucho tiempo a este bug Porque seguramente le parchen A ver si se me buguea Porque antes se me bugueó y no me dejaba entrar en el casino No sé por qué Pues seguimos aquí esperando A que nos entre al diamón No, de diamón, casino Y resorte Es que veo que se me va a buguear No te creo Vamos ¿Qué pasa? Que machau Por la mierda me entra en el casino No, tío Machau Hoy me entra en el casino Hoy o mañana Nada Nada que te echa tío No, tío No, tío Que asco no me entro en el casino Yo creo que lo mejor es apestar por el tercero O sea por el último Tío, 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 pero por qué no me carga Tío, pero por qué no me carga O sea, como que ¿Sabes? Al entrar en el casino Que entras y te pone casino y no te carga Pues me está pasando Tío, me está pasando años sin cargar Tío, no sé por qué Me carga muchísimo Nada, tío Que voy a tener que cerrar la aplicación otra vez Pero por qué no te cargo No sé, tío O sea, ¿sabes? Que entras en el casino Como que estoy por el casino de fondo Si me pones a todo el rato Y no, como que no Como que no Como que no me entra Este vídeo no le subirás, ¿no? No, Miguel Yo ya casi tengo 200.000 dólares Pero por qué no me entra en el casino, tío Es que es flipante, te lo juro No, tío, esto es flipante Que no me entra en el casino, tío ¿Te lo puedes creer? No lo puedo creer Pero por qué? Pero por qué, tío No, tío No, yo que me tengo que ir a cenar Pero por qué no me entra en el casino, tío Mañana lo hacemos Ahora me pone cargando Ahora me pone cargando Me pone cargando Adiós Adiós Me pone cargando ahora Vamos, me entro por fin Hola, qué coche más guapo O sea, el coche está guapo, ¿eh? Vale, y lo que tenéis que hacer Es que Compraros por lo menos como 2.000 fichas O sea, 2.000 fichas Si no es la casita Yo ya tengo 9.000 Y lo que tenéis que hacer Es venir aquí a los A los caballos De apostar Es la primera vez que lo intento A lo mejor es salir fail Pero lo volvemos a intentar A ver Vamos a jugar Continuar Apostamos Y tenemos que dar A Esto Compite en solitario Nos ponemos el segundo O el primero Uno de estos dos Y tenemos que Con el panel táctil Dar aquí Dar aquí Y mantener Y aquí Tenemos que estar Con la X Si yo le pelé con la X Todo el rato pulsada Para que Para que Es la primera que le entro A lo mejor es fail Si ganáis, claro Porque si perdéis No os va a dar nada Luego pongo el primero Para que gane Pero hemos puesto el segundo Ah, si ganamos Con Algunas puertas así Venga, que podemos Va primero Primero no me adelantes Vale, he ganado He ganado, creo He ganado, creo Vale, no me ha funcionado No sé ni por qué A ver Ah, no He ganado, ¿no? A ver Vamos a hacer otra vez Voy a poner el primero Tenemos que poner Con el panel táctil Y de aquí A apostar Con el panel táctil Y mantenerlo No, no, tío Ok, creo que voy Último Me he puesto el primero Me parece Sí, me he puesto el primero Va, que podemos ganar No, me voy a adelantar Va, venga Va, venga Podemos Vamos, vamos, vamos Va, ganamos ¿Ves? Bueno, 20.000 20.000 fichas Eh, si ganáis Mira Tengo un truco Que es a salirse Y a apostar otra vez Creo que No sé muy bien Pero creo que con ese truco Ahora vamos a poner el segundo Con el panel táctil Sabes Esto es con play Con el panel táctil Le mantienes pulsado, ¿no? Y lo movéis aquí a la flecha Lo mantienes pulsado Y dais a apostar Y lo tenéis pulsado Todo el rato Todo el rato De la carrera Más no 20.000 Es que la primera vez No sé por qué No me contó Pero es más no 20.000 No Que voy último, tío Que asco No, voy a perder Bueno Esta vez no se ha podido ganar Me ha Me ha Me va a pillar Me ha pillado El primero para ganar Bueno, venga Ahora el segundo Porque Están iguales Voy a golpear el táctil Manténse aquí Y ahora vais a apostar Va a ver si podemos ganar Vamos primeros Ya, pero el primero al principio es un poco mierda Porque luego te adelantan Como que tu caballo se cansa ¿Ves? Me voy a adelantar Venga, habré sido el último sprint Venga, caballo Nada, que no gano, eh Bueno, pues espérate, espérate, espérate Ojo, que se viene Se viene remontada Genial ¿A cuánto me van a dar? Ahora no sé por qué, no me ha contado Pero veis cómo va y no Vamos a poner el segundo Porque es el que más niña te da Vale, mantenéis Y dais a apostar con el peli del táctil Es que está la primera vez que lo hago O sea que me sale un poco mal Pero veis que una me ha salido bien y me ha dado 20.000 O sea que está bien, está bien Solo que es la primera vez que lo hago Y por si estoy feriando un poco, pero Va, caballo dos De maña Nada, que gano el cuatro Nada, tío Qué asco Es que no ha ganado una Vale, vamos a pillarnos este Porque era la posibilidad Vale, con el peli del táctil De aquí y ahora abajo Creo que lo he soltado Creo que lo he soltado Y no me va a contar Creo Nada, tío Que es que creo que lo he soltado Pero bueno Va, venga Caballo dos A tu maña Recomiendo cogeros el dos Porque nada Que no consigo nada Tío Primo solitario Va, primo Un segundo Ya tengo un pulso así Ya lo bajamos Dime que puedo bajar No, no me da la mano Va, voy a intentar otra vez Aquí y aquí Va, creo que no me da a funcionar Porque como que no me llegaba la mano Alcanzarla Va, caballo dos Caballo dos Que tú puedes Caballo dos Tú puedes Caballo dos Tú puedes Va, ganamos A ver, por favor Vale, me da Dos mil Dos mil cuarenta Me ha pasado eso Porque Porque lo he dejado puro Pero dos mil cuarenta Es bastante para esto Ya que El truco va Me da Vamos a apuntar el primero Así al menos Tengo la posibilidad de ganar Me da, tío Se te da Él la va a apuntar Sin querer No Él te da no cuenta Te da no cuenta No hay por ahí De alguna manera Bueno, a lo mejor La gano Incluso Creo que la voy a ganar Tienes que Para una que gano O sea Para una que gano Y no pongo eso, tío Voy a ganar 300 ¿Ves? Porque ahora no lo he hecho Vamos a pillar El segundo Que hay uno de uno Abajo, abajo, abajo Déjame que me dé la mano Déjame que me dé la mano Déjame que me dé la mano Creo que no la va a contar Es que Lo he dejado por eso ¡Gracias!